Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Bienvenidos a esta mañana de día lunes 1 de septiembre de 2014. Sean bienvenidos a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo como siempre todo el territorio nacional. Iniciamos este mes sin duda alguna celebrando, conmemorando una fecha también muy importante para nuestro país, como es la independencia. Creo que es importante hacer una reflexión en todos los ámbitos sobre el tipo de independencia que como país necesitamos. Necesitamos liberarnos de todos los problemas que nos aquejan, particularmente aquellos vinculados a la violencia. Necesitamos alejarnos de todos aquellos problemas negativos que nos vinculan a temas políticos. En fin, tenemos una reflexión muy profunda que hacen los salvadoreños en el marco de estas fiestas que sin duda alguna siempre tienen a la base recordar toda esa lucha incansable que se realizó para liberalizar a nuestras sociedades. Así es que desde ya, bienvenidos a estas fiestas patrias, gracias por estar como siempre en Sintoni. Esperamos que también el fin de semana haya sido de mucho provecho para usted, para que lo haya disfrutado en familia, con sus amigos, que haya hecho ejercicio, que haya visitado a su iglesia. En fin, bienvenidos y a esta semana a ponerle muchísimas ganas para seguir adelante con nuestras actividades. Con métodos que dicen ser democráticos, los partidos políticos están asumiendo procesos de selección y elección de candidaturas, alcaldes y diputados. Métodos que ponen a prueba el espíritu con el que los militantes dan su visto bueno a las nóminas que presentan los partidos como el día de ayer lo hizo el FMLN. Hoy conversaremos con tres candidatos a alcaldes para interpretar cómo este proceso aplica al anhelo conceptual de la sociedad que exige a las cúpulas de los partidos elegir democráticamente a sus cuadros. Y para conocer detalles sobre lo que ayer se vivió, Lorena Melara tiene las reacciones del evento. Lorena, qué gusto como siempre tenerte todas las mañanas y que nos puedas poner en perspectiva el tema que llevamos este día. Adelante con tu informe. Buenos días para ti y tus invitados, Ernesto. Como ya lo mencionabas, ayer estuvimos en la 31ª Convención Nacional Ordinaria del FMLN, donde se ratificó la plataforma municipal, legislativa y para el Parlamento Centroamericano, que como ya sabemos será incluido en las elecciones de 2015. Veamos. Para la Asamblea Legislativa, el FMLN echará mano de algunos exalcaldes que perdieron las elecciones de 2012, como Carlos Ruiz y Blandino Nerio, presentados como candidatos a diputados de 2015, por vacantes como la del presidente del primer órgano, Sigfrido Reyes. Hemos seleccionado por un lado candidatos con una larga experiencia, con principios muy sólidos y comprobados y al mismo tiempo estamos abriendo las puertas del partido a jóvenes, a representantes de nuevos sectores que antes no participaban en la política. Estamos dándole una gran importancia a la participación de mujeres. En cuanto a las aspiraciones municipales, se aprobaron algunas reformas a los estatutos para abrir espacio a las coaliciones y superar con estas propuestas las cifras de 2012. Menos con ARENA, porque hacerlo con ARENA sería como contradictorio, no tiene sentido hacer coalición, yo creo que ni los de ARENA lo verían lógico. Ahora, con el resto de partidos políticos, nosotros sí estamos abiertos a la construcción de coaliciones. Yo no me quiero enfocar en sacar a Norman Quijano o llegar yo a una CIA. Yo no quiero enfocarme en eso, yo quiero enfocarme en que este sea el momento de transformar la forma de hacer las cosas. Antes, nosotros, quien movía más ganaba, ¿verdad? Y aunque no fuera el mejor, se llevaba la candidatura. Eso no siempre es sinónimo de democracia, sino que también esto demuestra un control de calidad del funcionario público. Con una buena participación de funcionarios, incluidos el presidente y vicepresidente de la República, enfatizaron la transparencia del proceso. Es un partido fuerte, bien organizado, bien estructurado, con una fuerte cohesión, tiene una buena plataforma de candidatos y candidatas. Va a ser un partido altamente competitivo en las elecciones del próximo año. Mostradas las cartas oficiales, el FMLN dice estar listo para los comicios de 2015. Según el partido de izquierda, las garantías para gobernar más alcaldías, mayor número de legisladores, así como representatividad en el Parlacen, es que los candidatos fueron nombrados a través del consenso y no por votaciones internas. Regreso contigo, Ernesto, para el análisis. Adelante. Impresiones acerca de este nuevo reto que asume. Ayer ratifica la convención. Sexto periodo también para Jiclisco, alcalde. Sí, un compromiso grande, Ernesto, y amigos televidentes. No podemos nosotros dejar de agradecer la confianza. La confianza depositada en nosotros por parte del partido, de la militancia municipal que fue consultada en su momento, la directiva municipal, y luego el Consejo Nacional. Me siento de verdad optimista y además comprometido con contribuirle con mi experiencia a que Santa Tecla continúe esa ruta de desarrollo, esa ruta de progreso, esa ruta de transformación del municipio. En esto, sin duda que tenemos en el país municipios que vienen siendo modelos de gestión. Yo no tengo ninguna duda que lo son San Marcos, que lo es Jiclisco y que lo es Santa Tecla. Vengo con mucha energía, con una experiencia fuerte de escuchar a los ciudadanos. Creo que, bueno, y mis distinguidos alcaldes saben muy bien eso. Ellos conocen de escuchar a la gente y yo soy una persona que escucho a la gente, que sabe escuchar. Y que ese diálogo con la ciudadanía realmente puede darte ideas, propuestas, y además crítica constructiva, que sirve para mejorar las cosas que vienen haciendo. ¿Cómo creen ustedes de resultar ganadores que debe de ser prioridad para los próximos años si queremos hablar de avances muy significativos en materia de desarrollo? Les dejo la palabra. Estamos totalmente convencidos que debemos hacer una labor de carácter preventiva, que es hasta donde a nosotros nuestra facultad llega. La labor preventiva, y en esa labor preventiva realizar una serie de acciones que nos permitan a nosotros ir generando oportunidades para la juventud. Creo que primero hay que comenzar a aceptar que hay un problema en el país, que nos está ocupando lamentablemente la energía que se debería depositar en otras áreas. Pero cuando yo hablo del tema de saber qué es lo que está pasando, muchos alcaldes son los principales. Y esto es, digamos, una puntualidad a la que yo hago reflexión cuando abordamos el tema desde el punto de vista ya con expertos en materia de seguridad. Los principales actores en conocer el problema de la inseguridad, que es incumplir en territorio, son los alcaldes. Y a veces los alcaldes, por X o Y motivo, digamos, ignora o pasan por desapercibido alguna puntualidad de su política local. El tema de la inseguridad, la violencia, tiene sus expresiones claramente a partir de la exclusión social de territorios donde existen desigualdades sociales bien marcadas, poco desarrollo, falta de capacidad de poder suplir servicios básicos y fundamentales para quienes habitan en ellos. Un instrumento potente en el caso de Santa Tecla es el sistema de videovigilancia que tiene la municipalidad. Decenas y decenas de cámaras instaladas en puntos estratégicos del municipio, que es una buena base que debemos de ampliar, debemos de cualificar y que sin duda sirve para, con instrumentos modernos, colocar mayor vigilancia y mayor prevención de la delincuencia y de la violencia. Ahí el punto va a ser cómo se encuentran alianzas, cómo priorizamos recursos y que siempre los recursos van a ser limitados, pero creo que la experiencia de los municipios, de estos tres municipios, en el caso de Santa Tecla es claro de que viene encontrándose recursos financieros para invertir más en seguridad y eso contribuye a dar un tema de más tranquilidad en nuestros municipios. También, Armando, esto tiene que ver con la extensión territorial de los municipios, porque hay municipios como San Marcos, como Santa Tecla, que son densamente poblados, pero no conozco realmente la cantidad de kilómetros. Pero hablemos, por ejemplo, del municipio de Jiquilisco. Son 483 kilómetros cuadrados. Esto implica que para poder poner un sistema de videovigilancia ahí se vuelve bastante complejo. En ese sentido es que en esa complejidad del problema nosotros debemos buscar diversas alternativas, diversos, digamos, mecanismos, métodos que nos permitan llegar a minimizar el problema de la violencia. Porque este no es un problema único si tenemos una serie de dificultades en el país. Pero bueno, por ejemplo, yo podría citarles a ustedes hoy un ejemplo claro de cómo en el municipio de Jiquilisco, en este caso, hemos ido mejorando y bajando los niveles de violencia. En San Marcos hubo una actividad la semana pasada donde lanzaron a Policía Comunitaria y no fui invitado. Desgraciadamente se ha estado diciendo por parte de algunos funcionarios que yo no quise ir y no es así. A mí no me han invitado. A las 3 de la tarde de un acto que estaba previo a realizarse a las 5 de la tarde, el jefe policial local me llamó por teléfono y dejó un recado, porque yo estaba en una reunión, de que si podía llegar, que iba a ser el lanzamiento de la Policía Comunitaria en San Marcos. Primero pediría a las respectivas autoridades que sean, más bien que se acerquen a nuestro Consejo Municipal y nos planteen esa nueva adopción de Policía Comunitaria. Si vamos a hablar, el principal actor debe ser el alcalde. Yo así lo considero. Yo así lo considero. No sé qué objetivos tenían excluirme o no invitarme. O falló el protocolo. O falló el protocolo. Bueno, yo quizás creo que eso pasó. A mí me parece que en el país tenemos que fomentar más participación ciudadana y que la participación ciudadana ayude también a la seguridad. Estuve el sábado una noche conversando con algunos directivos de esta residencial populosa, muy importante, finca de Asturias, y conversábamos justamente del tema de cómo la organización comunitaria contribuye y puede contribuir más a la seguridad, contribuye y puede contribuir más a los servicios, incluso haciendo vigilancia ciudadana, contraloría ciudadana. Yo creo que en esto, qué bueno que el FMLN en su plataforma municipal coloca dos grandes temas, participación ciudadana y municipios seguros. Porque me parece que en el país tenemos que avanzar hacia eso, más participación ciudadana y municipios más seguros, con el propósito de que vayamos avanzando hacia municipios más seguros y a una mejor convivencia. Creo que tenemos que abrir las puertas y confiar en los vecinos, encontrarnos en los vecinos, en el vecindario, con los amigos, con las amigas, y establecer redes de comunicación comunitaria. Eso pasa en otros países. Los jóvenes no tienen esa posibilidad de tener, de accesar a la educación. Vuelvo a repetir, se vuelven presa fácil de ese flagelo. Pero también debemos de invertir en la calidad de la educación, porque se está quedando muy corto. Hoy los programas educativos están quedando muy cortos en este nuevo contexto y en esta nueva realidad. Así que es importante que haya inversión en educación, en todos los aspectos, porque la educación es la base fundamental de donde el niño y la niña desde allí aprenden, para enfrentar a la sociedad y enfrentar sus dificultades como tal. Fuiste ex ministro de Economía y que ahora viene, en este caso, y se te evita el pago de una multa por parte de... ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Y cómo está esa situación? Porque entiendo que no tiene nada que ver el tema, pero en alusión a la sección de preguntas y respuestas, esta es una pregunta que desde luego aprovecho para hacerla, porque periodísticamente es necesario conocer cuál es tu lectura, precisamente con relación a esta multa que entiendo se te ha dispensado. Cuéntanos un poco. Es un tema que no tiene que ver con una persona individual, sino que tiene que ver con un trabajo institucional. Y es una controversia jurídica entre el Ministerio de Economía, no entre Armando Flores, entre el Ministerio de Economía y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Como es normal en un trabajo público, y en este caso en el ámbito administrativo, no siempre la autoridad que está al frente de la administración tiene la completa y absoluta seguridad de que se imponen y se aplican disposiciones en el marco de la ley. El Ministerio de Economía y el Instituto de Acceso a la Información Pública tienen una controversia que está elevada a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia suspendió el acto, una resolución del Instituto de Acceso a la Información, es decir, admitió la demanda, no de Armando Flores, sino que del Ministerio de Economía, y tanto es así que Armando Flores personalmente no ha sido notificado de esto, sino que del Ministerio de Economía. Entonces no es un tema, hay gente que con mala leche está usando esto para querer afectar una trayectoria profesional. Este es un tema institucional del Ministerio de Economía y el Instituto de Acceso a la Información. No se trata de una multa impuesta a una persona, sino a una función. Y la autoridad del Ministerio de Economía presentó la demanda en la Corte, la Corte admitió la demanda, suspendió el acto, y le manda al Instituto que no continúe con el cobro de esa multa impuesta al Ministerio, al titular del Ministerio. Entonces, el caso está en la Corte. Yo creo que en el país tenemos que cerrar filas con las resoluciones judiciales. Esperemos qué es lo que determina la Corte finalmente, quién tiene la razón, si el Ministerio de Economía o el Instituto de Acceso a la Información Pública, y cumplir esa resolución judicial. El caso está en la Corte. Y yo creo que en el país tenemos que cerrar filas con las resoluciones judiciales. Esperemos qué es lo que determina la Corte finalmente, quién tiene la razón, si el Ministerio de Economía o el Instituto de Acceso a la Información Pública, y cumplir esa resolución judicial. Entonces, aquí creo que querer plantear el tema de otra manera es querer confundir a la población y la gente en Santa Tecla, sobre todo, tiene claro que hay gente que usa ese tipo de maniobras para hacer campaña sucia y no para construir con propuestas. Hablando de eso, yo personalmente creo que nuestros municipios tienen que avanzar hacia mayor transparencia, hacia mayor probidad, mayor rendición de cuentas. En el caso, la incursión de las figuras pluralistas... De consejos municipales plurales también van a ayudar. De hecho, yo he escuchado a algunos políticos plantear hasta ciertos temores de los consejos municipales plurales. Yo creo que hay todo lo contrario. Los consejos municipales plurales es un nuevo paso para fortalecer la democracia en el país y en lo personal, y sin duda, mis queridos alcaldes aquí presentes en el foro, están de acuerdo conmigo que tenemos que ir avanzando a mayor transparencia, a mayor probidad, a mayor rendición de cuentas. La administración pública es un privilegio, es un servicio que se le da a la población y, por tanto, la población tiene todo el derecho a estar informada, a controlar y a participar activamente para que las políticas municipales y nacionales vayan por el rumbo que todas y todos queremos. La gente se va a sentir más representada. Si nosotros hacemos el análisis, hay lugares donde la minoría está gobernando. La minoría. Es decir que el 30% lo sacó un partido, el otro 30% lo sacó otro y el que sacó el 40% es el que gobierna y se lleva todo. Eso no puede ser así. ¿Y habrá madurez política para incorporar? Hay que probar, Ernesto. Yo creo que es importante dar este paso. Eso va a permitir menos ataques mezquinos a muchas cosas buenas que se hace a veces. Yo creo que a David le debe pasar que por una misma cosa que hace recibe halagos, pero también, por otra parte, lo odian otros. Claro que sí. Porque dicen, no, esto, vea, lo hizo este que es rojo. Yo creo que eso, nosotros estamos listos. Ahora yo te voy a decir, Ernesto, y quiero aprovechar para comentarlo. Tengo la impresión que el bloque de la derecha se va a unir y va a postergar el tema de los consejos municipales plurales para el 2018. Este es una deuda del país. El Salvador es el único país que no tiene este modelo de consejos municipales plurales. Ya es hora. Y ojalá que lo que Fidel ha comentado, que pudiera haber una tendencia a postergarlo, no se implemente. Y más bien que esta es una oportunidad para vigorizar la democracia. Pero yo quería referirme al perfil que la gente siempre buscará al frente de los consejos municipales. Uno de gente dialogante. Dialogante. Dos, gente con capacidad de conducir procesos. Y gente con capacidad y experiencia con resultados. Entre otros temas, además de la probidad y la transparencia. Ahora, con la llegada de miembros de otro partido político, yo creo que también nos va a servir, porque ustedes, tú lo sabes, alcalde, y los que hemos estado, y usted que ha sido ministro, que hay un sector de la población que siempre se ocupa de decir que hay corrupción, que hay mal manejo de recursos. Entonces, teniendo ahí el enemigo político, si es que se quiere llamar así. El adversario político. El adversario político. Dentro del gobierno local, este mismo será testigo y se encargará de difundir lo que ahí se está haciendo. La participación de la ciudadanía íntimamente vinculada a la elaboración de los planes y encabezada por los gobiernos locales pluralistas, será un elemento concientizador también. Será un elemento que nos permitirá a nosotros tener un poco tranquila a la ciudadanía de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque si la gente te está priorizando en el plan un proyecto y ellos mismos te están priorizando otro proyecto para otra comunidad X, esta gente deberá estar consciente que primero debes resolverle este problema que él priorizó y el problema del vecino. Solo la pregunta, Ernesto, que tú hacías, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? A mí me parece que es una gran pregunta para cerrar el programa. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo en nuestros municipios con más diálogo, 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 capacidad de diálogo. Segundo, vamos a ponernos de acuerdo en la medida en que fomentemos más consulta y más participación ciudadana. La ciudadanía tiene que ir adelante, tiene que contribuir, tiene que aportar y nosotros cada vez más estar más dispuestos, más comprometidos con más consulta y participación ciudadana. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. diálogo con Ernesto López y buscamos que la cultura y buscamos que el mundo de la cultura y buscamos que la cultura